Eres una bruja blanca, ¿verdad? Pero eres una piru. ¡Eres una piru! Señora, no fuiste. ¿Cree que hay que exorcizar, por ejemplo, a alguien más aquí? ¿A quién más le ve? Una vibra pesadita. A esa señorita que no es señorita ya con ese vestido. Sí se puede. Todas las mujeres que se visten como ella, como ella y como ella, y como ella, aunque sean señoritas, ya se les quitó. Porque con tres pasos que den, ya las violaron como mil hombres. No, 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 como creen. Le doy, le doy mil pesos. ¿Te imaginas cosas? Aunque ande fecilla, señora Católica. Los hombres, los hombres las ven. Mil pesos, me voy a dejar de darle un gochazo. No, ¿verdad? Mírales. No, porque me vas a averiar el traje de mi cumpleaños. Es el de tu boda. Oye, estás cumpliendo años, ¿verdad? Con el salico de México. ¡Bien, bien! Señora, eh, miren, es que me llama la atención. Pásale, señora, pásale, por favor. ¿Qué dice esa señora? Ay, mira nada más, ya vi, ya vi. A ver. Vamos a que lo vean, por favor, el cartel. Dice, Adrián Marcelo, quiero participar jugando básquetbol para ganar dinos, para ganar dinero para la cena navideña y los regalos de Navidad. ¿Usted quiere ver ganar a su hija entonces? Las dos somos un equipo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta chulada? ¿Cómo te llamas? Ajá. Recio. Ángela. 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 ¿Y usted cómo se llama? Ingrid. Es su madre, ¿verdad? Claro. ¿Y van a hacer una posada? Sí, o sea, la cena navideña. ¿Y qué quiere hacer? ¿Cuánto necesita más o menos? Pues mira, realmente no tengo una cantidad estipulada, porque siempre es lo tradicional, los tamales. Sí. Pero ahorita en este momento no, pues no tengo el recurso. ¿Con cuánto haces unos buenos tamales? Pues es que no, o sea, no tengo la idea. La que llevaba todo el patrón de la casa era mi mamá. Acabe de fallecer, tiene un año y medio. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es esa posada? Pues siempre lo manejamos el día 24 de diciembre. Señora Tamara. Mire, acá está la señora Soraya. Aquí conectamos, de hecho, luego, luego. Señora Soraya. Pasa de este lado. Pasa de este lado. Qué rico. Que a ver, ella tiene justamente un restaurante de tamales, se llama El Super Tamal. Si le ganas una pelea uno a uno, te regala... Vamos a quebrar una escoba. La que quede viva con el palo de escoba es la que... Que le regalen los tamales. O puede ser Semana Inglesa. ¿Cómo es, Ángela? ¿Cómo es, Ángela? ¿Cómo quieres? O tú eres buena para el básquetbol, Ángela. ¿Te habla? Sí, mira. ¿Eres buena? ¿Puedes? Ven, Ángela. Yo te enseño. Vamos a que lo intente. Y aparte de que la señora Soraya se... Le pones... Le pones... ¡Cien tamales! ¡Cien tamales! Y nosotros, los refrescos y el champurrado. Y si Ángela anota, si Ángela anota, le vamos a dar ahorita mismo también para que se lleve un billetito. Todavía me queda en mi bolsa. Ven, Ángela, ven. Pero si falla, gochazo a Ángela. Ángela, Ángela. Ángela, Ángela, Ángela. Ángela, Ángela, Ángela. ¡Ah! ¡Ah! Ángela, Ángela. No la vayan a encargar. No la vayan a encargar. Viste Ángela, en serio. Quiero ver esa reposición. Mira, mija. Quiero ver, porque no creo. El que te ayudó fue el niñito Jesús. ¡Ah! Ya vas a empezar con... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ángela, Ángela! ¡Ah! 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 Y aquí está el niñito Jesús. ¿Cómo que el niñito Jesús fue Ángela? ¿Todos lo vimos? Claro que sí. ¡Ángela! No. Se quiere colgar la medalla al niñito Jesús. Sí, así es. ¡Sienta males entonces! ¡Campurrado! ¡Colpitas! Y aparte le voy a dar... Aparte, pollos, pollos. ¡1.500 bolas! ¡Ven, Ángela! ¡Cántatelo que me azúcar! ¡Qué gracias! ¡Qué gracias! Oye, la antoquería también le va a llevar todas las botanas y todo. ¡Cambre! ¡Cantan! ¡Cantan! Te amo mucho. Dame un beso. Dile no, mejor al niñito Jesús. ¡Qué chula! ¡Qué chula! Mira, más sorpresas. ¡Botana! ¡Papa de aire! ¡Papa de aire de la antojería! ¡Cheto pirata! Esto es con leche. Dame un abrazo. Con leche están buenísimos, ¿eh? Con leche están buenísimos, Ángela. No tienes idea, ¿eh? De la liconza y de la... Usted sabe, ¿verdad? De la nutrilecho, la que usted guste. Fortilecho, la que guste. Señora... Con leche en polvo. Ya se fue bien papeado. Más por tener una pinche cartulina fue lo que hiciste. Es todo hasta donde se llevo. ¡Felicidades! ¡A que vean! ¡Gochazo para Ángela! ¡Gochazo para Ángela! ¡Gochazo para Ángela! ¡Gochazo para Ángela! ¡Ah, bueno, pausa!